La venta de predios para saldar deudas municipales quedó suspendida, por lo menos en lo que resta de la presente administración, porque no habrá tiempo suficiente para ello, afirmó el regidor Eduardo Galavís. No nos va a dar tiempo, porque tenemos que cubrir lo que al anterior ayuntamiento le están regresando la autoridad judicial, de no haber hecho el procedimiento de hacer una consulta pública para la venta de esos activos. Entonces, si juntamos el procedimiento de la consulta, más el manejo de una licitación, no nos da el tiempo necesario para poder hacer la venta, o sería de una manera apresurada, y lo cual no creo que deba de hacerse. Agregó que el presupuesto de egresos que analiza el Cabildo no se contempla ningún recurso proveniente por ese concepto. Si hubiese una intención orientada hacia eso, es que ya debería estar incluido en ambos rubros. ¿Cuántos terrenos eran los que se vendrían? ¿10? Mira, nos habían dicho que querían hacer una venta de alrededor de 10 predios, pero no se ha hablado de ninguno en específico, más que el del malecón, que finalmente también trae un problema judicial y que condicionaría su posible venta. Por otra parte, indicó que la ley de ingresos que recientemente aprobó el Congreso del Estado tiene un excedente de 6 millones de pesos, es decir, de los 2.003 millones propuestos, autorizaron 2.311, por lo que pedirán al tesorero que explique la situación. Con imágenes de Ricardo Vallejo, para Notivision, Patricia Vázquez.